Ok, chicos, bienvenidos a nuestra clase de formación ciudadana. ¿Pero por qué formación ciudadana? Bueno, porque el día de mañana, la verdad, no tenemos clases. Y de ahí, pues, descanso, vacaciones. Entonces, libra la mano, que es el mismo que utilizamos para medio social, y cuaderno la mano de formación ciudadana. Ahora, necesito que se ubiquen en la página 164 y 165. 164 y 165. Aquí estoy viendo que me dice, vayan, que no se conectó a dos clases. Está bien, no te preocupes, yo les voy a informar a las Mises. Entonces, repito, 164 y 165. ¿Sí? 164 y 165. Bueno, el día de hoy, ok, vamos a hablar sobre la democracia. Ok, vamos a ver qué es la democracia. O nos vamos a recordar qué es la democracia. ¿Verdad? Que poco a poco hemos ido. Bien, ustedes ya saben, en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde quieran, donde se les facilite, van a escribir la fecha del día de hoy, que hoy es jueves 25 de marzo del 2021. ¿Sí? Bueno, la democracia. Veamos qué es la democracia. ¿Sí? La democracia es un derecho, ok, es un derecho que el pueblo tiene para poder elegir a sus gobernantes. Sí, es un derecho que el pueblo tiene para poder elegir a sus gobernantes. También la democracia es un derecho para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan libertad. Sí, para que ellos tengan libertad. También la democracia. La democracia es participar activamente en la toma de decisiones. Pero, ¿cómo podemos participar nosotros si no somos parte de un partido político? Si no somos parte del gobierno, bueno, ¿cómo podemos participar entonces? Entonces, nosotros podemos participar por medio del voto, ¿ok? Por medio del voto. Pero bueno, muchos me dicen, sí, el voto, ¿ok? En las elecciones y todo eso, realmente las personas quienes votan son las personas mayores de 18 años y que ya tienen DPI. Yo sé que hace algunos años anteriores también se hicieron votaciones infantiles, ¿ok? Donde votaban los niños, ¿sí? Pero realmente en sí en sí, sí se tomaron en cuenta, pero fue un pequeño porcentaje, ¿ok? No fue así en su totalidad. Realmente lo que tomaron muchos en cuenta y lo que contaron fueron los votos de las personas mayores de 18 años, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué significará la palabra democracia? La palabra democracia, ¿sí? Viene de origen de términos griegos que número uno tenemos demos. Que demos significa pueblos, ¿sí? O pueblo. Y número dos tenemos kraten, que significa gobierno, ¿ok? Demos y kraten, que demos significa pueblo y kraten, que significa gobierno. Entonces, la democracia es el gobierno del pueblo, ¿sí? La democracia es el gobierno del pueblo. Pero bueno, ustedes no se han hecho la pregunta de cómo fue que apareció la democracia o cómo fue la construcción de la democracia. Veamos. Aquí en pantalla. Si vemos ahí, hay unas personas, ¿sí? Siendo libres, participación ciudadana, teniendo derecho a participar y todo eso, ¿verdad? Bueno, veamos la construcción de la democracia, es decir, cómo se fue desarrollando, cómo apareció la democracia. Bueno, la democracia, sí, apareció en la antigua Grecia. Pues resulta que los ciudadanos se reunían para tomar decisiones relacionadas con su comunidad y elegir o ser elegidos como gobernantes. Y a todo eso se le llamaba democracia directa, porque ellos realmente estaban ahí, ellos participaban, ¿ok? Otra forma de democracia directa, como les decía, son los votos, los votos, las votaciones, cuando yo voy a votar por algún partido político. Y ahora vamos a ver cuál es la democracia indirecta. Recuerden, son dos tipos de democracia. Democracia directa es cuando yo estoy participando en sí, cuando yo estoy ahí. La democracia indirecta, entonces, es todo lo contrario. Es cuando terceras personas, ¿sí? Van a representarme. Es decir, cuando yo no puedo estar ahí, pero mando a alguien para que me represente. Por eso, terceras personas van a representarme. Esa es la democracia indirecta. Entonces, la democracia directa, ¿cuál es, Rebeca? A ver, democracia directa, ¿cuál es? ¿Están ahí? ¿O no? Ok, princesa, no te escucho. A ver, a ver, Rebeca. No, Rebeca, princesa, no se te escucha. Creo que es tu micrófono. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, dime. No, no, princesa, no se te escucha. Si puedes escribirlo en el chat, te lo agradecería. Si no, no te preocupes, pero si no se te escucha. Posiblemente debes de conectar más tus audífonos. Ok, ahora sí, Rafita, democracia directa. Me dices cuando un participante, es cuando un participante se da la luz para participar. Ok, cuando sí está ahí, ¿verdad? A ver, Brianna, cámara, gracias. Ahora, la democracia indirecta, ¿cuál es la democracia indirecta, María Andrea? Indirecta, democracia indirecta. La democracia, indirecta en el cual la población elige a otras personas para que las representen. Ok, gracias, gracias, ok, bueno. Ahora sí, sí, recuérdense, hay dos tipos de democracia. ¿Cuáles son esos dos tipos de democracia, Pamela? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los dos tipos de democracia que, existen o de los que hablé? Los que insisten, democracia de los que insisten, insisten, creo que es cuando una persona llega, o que una persona le diga que llegue y que lo apunte. Ok, bueno, necesito que por favor, por favor, por favor, así de todo corazón, les pido que pongamos atención, porque bueno, como que está, ahorita, permitan, como que está cuerpo presente y mente ausente, porque sus respuestas no tienen coherencia con lo que yo les acabo de explicar. A ver, Randy, Randy, ¿Cuáles son los dos tipos de democracia que hay, o de los que yo hablé? La indirecta y la directa. Excelente, muy bien, directa e indirecta. Sí, los chicos que me escribieron en el chat también. A los demás que me levantaron la manita, ahorita les voy a dar la oportunidad en las demás preguntas, ok? Pero repito, por favor, poner atención, porque si no, igual, no vamos a tener nuestros punteos completos, porque no estamos poniendo atención. Bueno, ahí vimos cómo fue que apareció lo que fue la democracia, ¿verdad? Vamos a las condiciones para la democracia, veamos aquí en pantalla, condiciones para la democracia, ¿sí? Bueno, existen ciertas condiciones o requisitos que se deben de cumplir, ¿sí? Que se deben de cumplir para que la participación democrática sea posible en la sociedad. Ok. Ok. Como número uno, vemos ahí en pantalla, tenemos vigencia de una constitución, es decir, es un documento, micrófonos, por favor, gracias, es un documento que regula el funcionamiento del Estado, ¿sí? Y promueve derechos humanos. No sé si ustedes han escuchado la Constitución Política de la República de Guatemala, pues, es un libro, en ese libro, normalmente, sí, hay muchos derechos de los seres humanos, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? La Constitución Política. Número dos, otra condición para la democracia, para que sea posible la democracia en una sociedad, es la división de poderes, ¿sí? Bueno, este impide que todo el poder esté en manos de solo una persona, división de poderes, ¿ok? a cada persona se le, se le otorga lo que debe realizar o su función, ¿sí? Es imposible que solo una persona esté a cargo de todo, como por ejemplo, el presidente, o sea, siendo el, el en que encabeza todo, ¿verdad? No solo él dirige, o no solo él toma las decisiones, porque es imposible, o sea, tiene a personas que lo ayuden, y los organismos que lo ayudan también a aprobar las leyes que él dice, ¿verdad? Número tres, tenemos elección y periodicidad de los cargos públicos, es decir, que los representantes sean elegidos mediante el voto y se renueven cada cierto tiempo. A ver, aquí en Guatemala, cada cuántos años se hacen elecciones o se cambian de presidente, dígámoslo así. A ver, Fari, Fari. Cada cuatro años. Ah, muy bien, excelente, Fari, cada cuatro años, ¿sí? Y bueno, como número cuatro, la condición número cuatro es la responsabilidad de los actos de los gobernantes, ¿sí? Ellos deben ser honestos a la hora de cumplir con su trabajo, realmente cosa que ahorita no está pasando, ¿verdad? De los gobernantes, es decir, los que están en el Congreso, en el gobierno y todos ellos, tienen una responsabilidad muy grande y es que deben de ser honestos, ¿ok? Con la población, con los habitantes, con todos honestos. bueno, ahora sí, seguimos, seguimos, seguimos. Pues, tenemos el Estado de Guatemala. Guatemala. El Estado de Guatemala es la forma en cómo se organiza una sociedad, es la forma en cómo se organiza una sociedad para poder administrar recursos de un país, para poder asegurar el bienestar de sus ciudadanos y sus ciudadanas, garantizar el orden, la seguridad y la paz. Pero para que exista un Estado, ¿ok? Se requieren de tres elementos importantes, que los vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Podemos ver que tenemos territorio, tenemos población, y tenemos soberanía, soberanía, pero ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Veamos. Bueno, territorio, el territorio abarca todo lo que es el suelo, el subsuelo, el mar territorial, las aguas interiores, recursos naturales, y el espacio aéreo, ¿verdad? Tenemos, en población, la población incluye a todos los grupos sociales que habitan un territorio, ¿sí? Que recordemos que territorio es suelo, subsuelo, mar, territorio, aguas, recursos naturales, espacio aéreo, y todo eso. Ahora la población son todos grupos sociales que habitan un territorio. Y por último tenemos la soberanía, que es la autoridad que posee el Estado sobre un territorio, es decir, la autoridad que posee el Estado sobre algún lugar específico, alguna comunidad, algún pueblo, ¿ok? Sus habitantes y las decisiones que toman relación con su forma de gobierno y sus leyes. Bueno, seguimos, seguimos. Pues, veamos, la población se divide en tres, ¿sí? Primero, Guatemala se divide en ocho regiones, ahí está la primera, regiones, en ocho regiones, la primera, regiones, y 22 departamentos, ahí está la segunda, los departamentos, y los departamentos se subdividen en territorios más pequeños, llamados municipios, y ahí están los tres, ¿verdad? Tenemos regiones, departamentos, y territorios, ¿sí? Bueno, esta división facilita la organización del Estado y asegura el bien común de todos los habitantes. Veamos aquí, como les decía, la población se divide en tres, tenemos regiones, departamentos, y municipios. Las regiones, o cuál es el propósito de las regiones, ¿sí? Es descentralizar el apoyo del gobierno, ¿ok? Después del gobierno están las regiones. Ahora vamos con los departamentos, primero está el gobierno, después regiones, y después departamentos. Vamos con departamentos, la máxima autoridad de cada departamento es el gobernador, ¿sí? Los departamentos se hallan en el segundo nivel de división administrativa, ¿ok? En departamentos entra, por ejemplo, San Marcos, Quechaltenango, Altavera Paz, Quiché, ¿sí? Todos ellos, esos son los departamentos, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de departamentos de Guatemala, ¿sí? Y la segunda división de la población, perdón, la tercera división de la población, son los municipios, ¿sí? Los municipios están dirigidos por alcaldes, son la unidad local de la organización territorial del estado, y uno de los espacios inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, a ver, a ver, pregunta, 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 ¿cuál es la máxima autoridad de los departamentos? ¿Cuál es la máxima autoridad de los departamentos? ¿Departamentos? ¿Departamentos? no, departamentos. Departamentos. No, Rafita, sí, Fabián, no, Sarita, no, Rafita, no, Sarita, no, Eli, no, no, Rafita, no, Anita, Daira, así es, no, Sarita, no, Santiago, sí, Emanuel, Rafita, no, Alex, así es, Majo, no, Brian, no, Farid, así es, David, no, Alex, sí, Mauricio, sí, Sarita, ahora sí, Randy, no, Camila, sí, Rafita, no, Santiago, no, Eli, no, no, bueno, les acabo de decir, no puedo creerlo, la máxima autoridad de los departamentos es el gobernador, es el gobernador, sí, gobernador, ok, bueno, a ver, a ver, pregunta, 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 sí, los municipios son dirigidos, ¿por quiénes? ¿por quiénes son dirigidos los municipios? ¿por quiénes? ¿por quiénes? muy bien, Fabián, Sarita, así es, Farid, Eli, David, Daira, ya llegaron muchos, pero no, o sea, municipios, ¿por quién son dirigidos? No, Chiquimulía, no, ¿por quién son dirigidos los municipios? Así es, excelente, los chicos que me lo están enviando ahorita, sí, Chiquimulía, ok, muy bien, y sí, los felicito, los municipios son dirigidos por los alcaldes, excelente, por los alcaldes, muy bien, bueno, ahora sí, veamos, veamos, Guatemala, sí, se organiza en forma, en forma democrática, perdón, esto quiere decir que todas las personas mayores de edad, es decir, las personas mayores de dieciocho, ¿verdad? como les decía al principio, pueden y deben participar en la elección de los gobernantes por medio del voto, es muy importante tener en cuenta que todos los miembros de la sociedad guatemalteca, deben ser representados por dirigentes, hombres y mujeres de cada etnia, a esto se le llama representatividad, a ver, Anita, dime. a mí le quería decir de que como esta es la copo de mi papá, entonces mi hermano la va a usar ahorita, entonces le quería decir de que me voy a conectar en mi celular. Tienen dos tareas, ¿ok? de formación ciudadana, pero escuchen, la tarea no es para hoy, no es para mañana, no es para la otra semana, porque no quiero que trabajen la otra semana, la otra semana es para dormir todo el día, para descansar, para jugar, para ver tele, para que ustedes descansen, ¿sí? No, la tarea es, ahora sí, en el cuaderno, por favor, en el cuaderno me van a apuntar tarea, ¿sí? Y la fecha de entrega, la fecha de entrega de la tarea va a ser el 9 de abril, es decir, después que regresemos a estudiar, ¿ok? Después que regresemos a estudiar, es decir, de mañana en 15 días, de mañana en 15 días, tienen muchísimo tiempo, y es más, no tienen que trabajar en la semana de vacaciones, de descanso, no, ¿sí? Nisi, si nosotros lo queremos hacer hoy, se lo mandamos. Ajá, eso les voy a decir ahorita, si ustedes lo quieren hacer hoy, y si les da tiempo de terminarlo, me lo pueden enviar, ¿ok? No hay, no hay ningún problema, pero tienen hasta el 9 de abril, sin contar la semana, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Sin contar la semana de, de descanso, ¿sí? Pero si me lo quieren enviar hoy, o me lo quieren enviar mañana, excelente, yo se lo recibo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero ahorita sí, pongamos atención, vamos a apuntar, número 1, número 1, número 1, me van a escribir, o me van a realizar, un listado, ¿sí? Un listado, de 5, escuchen, 5 países democráticos, 5 países democráticos, es decir, voy a hacer mi listado, 1, 2, 3, 4, 5, y solo voy a escribir el nombre, de 5 países democráticos, y ahí está mi primer tarea, súper fácil, ¿verdad? Solo son 5, ¿no? ¿Cómo es? ¿De 5 que mis? 5 países democráticos. Mis, había de que en un país, 5 países, votan con canicas. O sea, ponemos, digamos, en números, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos que escribir 5 países, democráticos. Ajá, así es. Bueno, eso me van a hacer un listado, 1, 2, 3, 4, 5, y el nombre de, de los, de 5 países democráticos. Todo esto lo van a hacer en el cuaderno. en el cuaderno. ¿Y la segunda misma? Y la segunda, ok, la segunda van a ser lo siguiente, ¿sí? En la segunda, ustedes me van a realizar unas fichas, pero ahorita les voy a explicar cómo. Son fichas de información, no fichas esas de que sale dinero, no, son fichas de información. Y en ellas me van a escribir las condiciones que se deben de seguir para que tengamos una democracia. Ahorita les voy a dar un ejemplo de las fichas. Ok, aquí tengo un ejemplo. Tengo mi hoja de color, o si yo quiero pueden ser hojas en blanco como yo quiera, ok, como yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los que se deben de hacer para seguir? ¿Cómo? Condiciones para la democracia, que son cuatro. Están en la página. ¿Cuáles? ¿Cuáles la segunda estaré? Ok, eso estoy explicando ahorita. Van a escribir en fichas de información, sí, las condiciones que se deben de seguir para tener una democracia. Están en la página 164. 164. Son las cuatro flechitas que están ahí. Ok, pero ¿cómo voy a realizar yo esas fichas? Tengo mi hoja de color, o mi hoja en blanco, lo que yo quiera utilizar. Lo voy a doblar a la mitad, sí, y de ahí lo voy a cortar. Y de esa hoja ya me salieron dos fichas. Ok, lo voy a escribir, la información ahí, y después pego las cuatro fichas en mi cuaderno, y listo. Ahí está mi segunda tarea. Miss, puede repetir la tarea. O sea, solo lo que tenemos que escribir. Ok, bueno, tienen que escribir, sí, las condiciones que debemos de seguir para tener una democracia. Que les digo, están en la página 164, ahí vean en pantalla, página 164, y son estas, las flechitas moradas, las que están aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Esas son las condiciones, ¿sí? Sí, después de repetir. Otra vez, no, está clara la instrucción, vuelvo a repetir para. Ok. Miss, a mí me quedó claro lo que tenemos que hacer. Pero voy a volver a repetir, porque creo que hay unos que todavía no. En las fichas van a escribir, las condiciones, ¿sí? Para la democracia. Es decir, condiciones que las, las condiciones que debemos de seguir nosotros para tener una democracia. Que son cuatro, las que están aquí, en la página 164. Lo van a escribir en fichas. Hacemos las, las hojitas, y escribimos lo que aparecen en estos cuatro puntos en la página. Así es, eso. Ah, bueno, Miss, están bien fáciles las tareas. Son dos, sí, por eso les digo, son dos, y están súper fáciles, y tienen muchísimo tiempo. Yo empecé a hacer la una. Ok, excelente. Sí, Miss, yo voy a hacer. Están bien fáciles. Era en la página 164. Sí, ahí está, página 164, condiciones para la democracia. Ok, las tareas están súper fáciles, la verdad que se lo terminan como tal, a veces en menos de, como en media hora, si mucho se tarda. ¿Qué les iba a decir yo? Se me olvidó. Se me olvidó, yo no me acuerdo. Sí, tenemos mente de tiburón. Mente de tiburón, porque a veces. Y ya terminé la primera tarea. Excelente. Ah, ahorita ya me recordé. Necesito, por favor, chicos, que se esfuercen en sus tareas. Por favor, les encargo demasiado la letra, porque ya estamos en cuarto primario. Les encargo letra y ortografía. Por favor. Miss Melanie, será de que cuando hagamos las fichas, las podemos así como tener en las hojas, no pegarlas en nuestro cuerno. Péguenlas en su cuerno, porque si no las van a perder, entonces mejor péguenlas en su cuerno, ¿sí? Ah, bueno, Miss. Si ustedes quieren decorar, pueden decorar. Todo está en creatividad de ustedes. Que sea bonito, letra bonita, clara, no letra de, como que fueran de preprimaria, no. Así que no se entiende nada, porque ellos están empezando a realizar trazos, ¿verdad? Realizar letras, pero ustedes ya están en cuarto. A ver, María Andrea, dime. Miss, puedes repetir la última. Es que se me trabó cada vez que lo decía usted. Ok, María Andrea, ahorita, solo Sarita, sí puedes utilizar esas fichas. Randy, dime.